Música Continúan los cuestionamientos a la obra mejoramiento de las calles de la UPIS Villa Las Mercedes Esta vez la regidora de Piura Kelly Morillas denunció un presunto vínculo familiar entre la secretaria del alcalde Lilian Seminario y la representante legal del consorcio La Unión Ganadora de la Buena Pro Esta fotografía en donde se le ve a la secretaria del alcalde que posiblemente la ganadora sea su nuera en razón que de las fotografías que hemos visto tendría una relación con el señor Eduardo Gómez Seminario hijo de la secretaria del alcalde, es decir, la ganadora efectivamente, la representante del consorcio ganador es nuera de la secretaria del alcalde La concejal mostró estos documentos de la SUNAC donde el hijo de la secretaria Eduardo Gómez Seminario tiene el mismo domicilio fiscal que la representante del consorcio La Unión Ariana Lee Rasul Es más, en estas fotografías colgadas en la red social Facebook se puede observar a Ariana y a la secretaria Lilian Seminario juntas Incluso esta otra fotografía, colgada el 3 de octubre de 2015 por la propia secretaria con el membrete, con mis amigos disfrutando en mi cumple también están ambas, e incluso el propio alcalde de Piura, Oscar Miranda sonriendo en medio de todos los invitados Estos nexos para la concejal Moria Abogado crea suspicacia en una obra que costó más de 1.800.000 soles A nosotros nos causa, de alguna manera nos extraña que efectivamente haya tanta coincidencia en que la ganadora, la representante del consorcio ganador tenga un vínculo con la secretaria del alcalde nosotros seguimos averiguando y seguiremos haciendo todos los actos de fiscalización con la finalidad de determinar si es que efectivamente todos los temas se hicieron de manera Intentamos comunicarnos con la secretaria del alcalde de Piura Lilian Seminario pero se excusó estar ocupada, no sin antes manifestar desconocer a Ariana Lirazuri Cabe mencionar que en este proceso quedaron tres postores siendo el consorcio La Unión, conformado por las empresas B&R Boyer Constructores y Negociaciones e Inversiones Elan e IRL representados por Ariana Lirazuri El Ganador ambas empresas con domicilio legal en Chimbote y Ucayali respectivamente